Con baterías recargadas y nuevas propuestas arrancan en este periodo legislativo las mujeres del Senado en iniciativas como Registro de Obras Inconclusas. En Colombia tenemos una serie inimaginable de obras que han traído en detrimento y que ponen en riesgo la vida a los colombianos. Esa iniciativa está a un debate, está para debatir en la plenaria, de manera que yo espero que se convierta en una realidad. Vivienda. Es un proyecto que atañe a todas las familias colombianas y que me gustaría que por lo menos dejáramos las bases para que pueda tener un curso exitoso en el Congreso de la República. Feminicidio y maltrato a la mujer. El maltrato a la mujer para que superemos ese porcentaje de maltrato que hay tan alto hoy en día. Se espera que estos temas sean aprobados en esta legislatura, de igual manera se seguirán trabajando otros como la ley de terrenos baldíos, la paz, la salud y la implementación de la Cátedra de Educación Sexual en los colegios para frenar las cifras de embarazos en adolescentes no deseados.